Ya hicimos cumbia, ahora vamos a ir con algo movidito, sabrosito, para entonar ¡Salud! ¡Y que siga la rumba! ¡Y dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Y esta es la trilla de copas! ¡Que se llevó margarita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y dice! Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomándole, brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces le contestó, vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche ¡A puta copa! Y la fui levantando en el día ¡A puta copa! Y la fui dejando borrachita ¡A puta copa! Y la fui levantando en la noche ¡A puta copa! Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contenta se la llevaba a la boca Y me decía entonces sabroso Te lo suplico a mi sento que me sigas dando copa Y la fui levantando en la noche ¡A puta copa! Y la fui levantando en el día ¡A puta copa! Y la fui dejando borrachita ¡A puta copa! Y la fui levantando en la noche ¡A puta copa! Y bebimos agua, gaseosa, refresco, agua ardiente, cerveza, de todo Y así la fui dejando borrachita ¡A puta copa! ¡A puta copa! Y la fui levantando en la noche ¡A puta copa! Y la fui levantando en el día ¡A puta copa! Y la fui dejando borrachita ¡A puta copa! Y la fui levantando en la noche ¡A puta copa! ¡A puta copa! Esto se acabó Hoy no fío, mañana sí Y sigue el sabor sabanero Y dice ¡Ja, ja, ja, ja!